Estados Unidos y Canadá aceleran la búsqueda sin ningún resultado del submarino perdido en el Atlántico Norte cuando se dirigían a explorar los restos del Titanic con cinco tripulantes y que según expertos solo le quedarían menos de 40 horas de oxígeno o máximos de dos días aproximados para su hallazgo, algo que va contra el reloj. Seis personas murieron este martes en ataque cerca del asentamiento de Cid Jordania cuando dos hombres abrieron fuego a un grupo de personas en un restaurante en represalias después de que una redada de Israel en Yeni dejara como saldo cinco palestinos muertos. Los dos hombres del ataque fueron abatidos, lo que aumenta la tensión en ese país de Medio Oriente. En Colombia, miles de manifestantes marcharon este 20 de junio en las principales ciudades del país en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro y de la llamada Paz Total con la que este gobierno pretende desarmar las organizaciones ilegales con beneficios penales. Aparte, la reforma laboral del gobierno no logró avanzar en el Congreso, lo que la hundió lamentando el mandatario de muy grave y culpando a los dueños del capital y de los medios en la que con esto reafirmó El hundimiento de la reforma laboral es muy grave demuestra que la voluntad de paz y del pacto social no existe en el poder económico trino que puso en su cuenta de Twitter tras conocerse este fallo y que ha causado varias reacciones. ¿Qué opinas sobre estos tres sucesos? Sigue mis redes sociales y como siempre nos veremos en un próximo vídeo.